No te encuentres sola, o la soledad, esta noche me esperaba Aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido, que llora sobre su vida porque no puede volar Y por eso estoy contigo, soledad yo soy tu amigo, ven, te vamos a charlar Hola soledad, no me extraña tu presencia Así siempre estás conmigo, te saludo viejo amigo, que se encuentre así nomás Yo soy un pájaro herido, que llora sobre su vida porque no puede volar Y por eso hablo contigo, soledad yo soy tu amigo, ven, te vamos a charlar Hola soledad, esta noche te esperaba Aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor Hola soledad, hola soledad, hola soledad Ya sé que no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor